y hola que tal sean bienvenidos a otro vídeo estamos en minecraft de poke edition que sería minecraft fire tv edition que es igual el pocket nada más que para consola de amazon el amazon trail kindle fire tablets kindle fire también trae la consola amazon que tal vez haga una review cortita tal vez en algún vídeo aparte y mostrándoles de qué se trata para que ustedes la conozcan un poco tal vez alguno por allá ya la tenga pero pues para la mayoría que no lo conoce creo que también le agradará comprar nada más que si requiere pues tener un poquito de dinero y tarjeta de crédito y esas cosas para poder comprarla y bueno simplemente salió la versión más reciente hasta ahora que es la 1.0.6.52 que nos trae la actualización nada más un nuevo macho pack es el chinese mythology o mitología china que pues trae el skin el skin pack el texture pack y un mapa de la mitología china y pues vamos a simplemente a checarla pues aquí se ve todos los detalles chidos del minecraft ahí el fondo de minecraft poke edition que se vea steve y alex con un creeper un pollo una oveja y otros animales en el fondo y bueno vamos aquí darle open ahí están los detalles también y pues aquí se luce chido está chido el minecraft así de esta manera verlo con estos detallitos y todo eso y bien esperamos que cargue este si me salgo me meto cada rato del juego que a veces no carga no si no quiere entrar pues es el fire tv edition que es el prácticamente el mismo minecraft windows 10 y el minecraft poke edition para android es la misma cosa pero en otra consola con su nombre su nombre fire tv edition y bueno simplemente vamos a la tienda y observaremos que pues como pueden ver aquí trae el nuevo el nuevo objeto la nueva compra o venta que es el chinese mythology pues estaría interesante probarla nada más que está un poquito cara para aquellos que no la quieren comprar pero pues ahí hay quienes que la saben conseguir sin comprarla está dentro del juego viene dentro del juego nada más nos metemos a las a los archivos internos del juego y podremos obtenerlo que está un poquito carno quiero comprarlo no quiero comprarlo está de mapa este paquete de textura de bloques y paquete de skins y no sé qué sea esto ha sido un mapa este bueno todo pues un pupurrí por completo un macho pack un dlc muy grande posiblemente también está el power rangers está chido hay mucha gente no le gusta no sé por qué creo que no tuvieron infancia o algo así pero está chido todos esos no sé si los compre algún día tal vez los compre para tener toda la colección pero por ahora no me interesan tanto pero si tal vez cuando tenga un poquito más de dinero me interese más bien porque si tengo para comprarlo pero no me interesa por ahora lo compraré y tendré toda la colección de estos macho packs texture packs y skin packs completos esos son aspectos texturas y pues purri nada más y pues estaría genial tenerlos todos que son de consolas y consola los tengo en consola en consolas box 360 también pero pues simplemente no me gustaron algunos como el de candy texture pack el de power range tengo que probarlo solamente es un skin pack y bueno eso es todo gracias por este vídeo espero que dejen su like comenten se suscriban y pues ahí este me sigan en las redes sociales también activen la campanita para cuando haga un directo hago directos de vez en cuando cuando la gente me pide me presiona para que haga un directo hago un directo pero si tengo mis directos cada cierto tiempo y pues trataré de hacer directos más seguido para aquellos que les agradan ver directos de minecraft poke edition y también suba algunos mod semillas o texturas hd desde mi tablet que pues ya consigue una y podré jugar desde android aquí estoy en amazon pero en android es un poquito más agradable porque le puedes meter ciertas cositas como los addoms mods y otras muchas cosas más muy geniales así que gracias nos vemos en un próximo vídeo chao adiós bye